Un muerto y al menos nueve heridos han dejado dos ataques a autobuses en El Salvador por parte de delincuentes en las últimas 24 horas. Meli Daraniva tiene los detalles desde las peligrosas carreteras salvadoreñas. Indignación y dolor. Así reaccionó esta madre al darse cuenta que era su hijo el que yacía sin vida dentro de este autobús, que hace su recorrido desde San Salvador hasta la ciudad de Cojutepeque. Hasta el momento solamente tenemos que fue con arma de juego, no encontramos lo que es el casquillo, posiblemente que haya sido un revólver. La víctima trabajaba como cobrador de la unidad cuando varios sujetos con apariencia de pandilleros y haciéndose pasar como pasajeros le dispararon a quemarropa. Se desconoce si había algún tipo de amenaza. Solo horas más tarde, al menos nueve pasajeros resultaron con heridas graves, luego de que un grupo de delincuentes dispararan al autobús en la zona oriental del país. Fue interceptado por un individuo que salió disparando al bus sin mediar ninguna palabra, con una escopeta. Los delincuentes tenían un punto de asalto en la carretera y cuando vieron que el conductor no se detuvo, abrieron fuego. Esta es la segunda vez que ocurre un ataque similar en el sector, por lo que las autoridades andan tras la pista de una banda de atracadores, mientras que en el caso del cobrador asesinado, todo apunta que fue un ajusticiamiento. Se sospecha que la víctima fatal tenía rencillas personales con los pandilleros, a quienes no les importa cometer asesinatos a plena luz del día, frente a la mirada de decenas de pasajeros. En San Salvador, El Salvador Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV.